¿Qué te agredieron? Aquí se presentaron un grupo popular llamado El Club, la cual intentaron penetrar al ayuntamiento. Yo traté de impedirlo. En el momento que yo estaba impidiéndolo, me agredieron. Me dieron palo, me dieron trompada. Eso ahí me lo dieron una trompada, pues. La cual me cocieron y me dieron dos puntos. Nada, yo ahora voy a dirigirme a la fiscalía para que las autoridades tomen cartel de la suya. ¿Es cierto que la rompieron puertas? Sí, la puerta del departamento de compra. La desbarataron a Pedrada, porque yo busqué refugio ahí para que no siguieran agrediéndome. ¿Y la que nos tiraron cuatro? ¿Es cierto que la rompieron algo? No, no. No puedo decir que hicieron disparos, porque no hubo un punto. ¿Quién es por este ojo? Ángel Gabriel Capellandía.